Hola a todos, vamos a hacer un recorrido por Reykjaví, es una de las ciudades principales de Islandia esto es un lago, esto es un lago aquí viene a recrearse, esto normalmente es un lago y se congela en los tiempos de invierno vamos a hacer este recorrido por aquí por la ciudad este es el centro de Reykjaví voy a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!